Muy buenas chavales, que tal? Bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Zelda Predo of the Wild Y hoy os traigo un video muy guapo, muy interesante Porque chicos, no se si lo sabias, pero dentro de Zelda Predo of the Wild hay dragones Si, hay dragones, esto es una puta pasada, vale? Para ser mas exactos, hay tres dragones, vale? Un dragón rojo, un dragón azul y un dragón amarillo Uno sería del fuego, otro creo que del hielo y el otro sería rollo eléctrico, vale? Son tres dragones distintos y en este video os voy a enseñar que podéis hacer con uno de ellos, vale? El dragón rojo llamado Elden Que podéis hacer con este dragón, vale? Una misión que tenéis que hacer, que tenéis que desbloquear utilizando partes de este dragón Y también por donde podéis encontrarlo, vale? Y también lo vais a ver por aquí en pantalla Bueno, en primer lugar chicos, la misión en la cual nos dicen que tenemos que ir a conseguir algo del dragón rojo Que se llama Elden, vale? Está aquí, vale? En esta fuente de aquí Lo pongo todo así en pequeñito para que veáis el mapa grande Pues nos vamos al este de la montaña de la muerte Y aquí nos encontramos bajo la llanura, acá a la norte Pues hay una pequeña fuente a la cual pues nosotros podemos acceder sin ningún problema, vale? No tiene ningún tipo de problema Lo que tenemos que hacer es venir por aquí Y llegamos a la fuente de poder, ok? Fuente de poder, vale? Ya estamos aquí ¿Qué hay que hacer aquí chicos? Bueno, pues aquí tenemos una estatua a la cual le tenemos que rezar, vale? Nos dice Joven, te felicito por haber hallado esta fuente Ofrece la escama de Elden, el espíritu rojo, en la fuente del poder, vale? Soy la diosa Ilia, permíteme que te guíe en lo sucesivo Bueno Chicos, aparte de esto Muy interesante Aquí tenéis uno de los recuerdos, vale? De Ling Con lo cual, si pasáis por aquí Bueno, yo os lo recomiendo Y os lo digo también por si no lo sabíais Que aquí tenéis uno de los recuerdos que vais a estar buscando a lo largo de todo el juego, ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir al lugar donde se encuentra Elden Tenemos que dispararle al cuerpo para robarle o hacer que caiga una escama Y traerla aquí para ofrecérsela a la diosa Ilia Así que bueno, ¿Dónde se encuentra Elden? Bueno, pues Elden, nos vamos aquí al mapa Y se mueve por esta zona de aquí Y por esta zona de aquí, vale? Está siempre en constante movimiento Todos los dragones están en constante movimiento Menos uno de ellos El cual está encerrado Que ya explicaré en otro vídeo Como desenjaularlo, por así decirlo, vale? Está preso Como sacarlo, dejarlo libre Pero bueno, ahora estamos con este, con Elden Como ya he dicho La zona de movimiento de Elden Empezaría por aquí Vendría por aquí abajo, vale? Y están en constante movimiento siempre los dragones ¿Qué pasa con los dragones? Que salen no todos los días Sino que son aleatorios Puede ser que un día salga Puede ser que al día siguiente también salga Y luego puede ser que no salga en dos o tres días, vale? Es algo aleatorio Sin embargo, pues Nosotros vamos a probar suerte Y vamos a ver si lo encontramos Así que, bueno Para venir por aquí, pues Yo creo que vamos a buscar por esta zona Que para mí es una de las mejores Porque tiene un buen acantilado Y Elden por aquí va muy bajito Va por debajo del acantilado Y si vosotros os ponéis por aquí No vais a tener ningún problema, vale? En... Desde el suelo Poder apuntarle con vuestro arco Y quitarle alguna de las partes de su cuerpo, vale? Según en qué parte del cuerpo Le disparemos con la flecha Obtendremos una... Un tipo de material u otro, vale? Tengo por aquí apuntado Las partes a las que le tenemos que disparar Para... Para hacer O sea, para llevarnos una cosa u otra Aquí tenemos... Tengo que si le disparamos en una garra O sea, vamos a tener una garra Si le disparamos en los pies Vamos a tener un colmillo Si le disparamos en la boca Y un cuerno si le damos en la cabeza Si le das en el cuerpo Pues te lleva una escama Que es lo que a fin de cuentas Aquí necesitamos, vale chicos? Pues... Nada, vámonos para esa zona Y a ver si nos encontramos con el Demi Bueno chavales, pues aquí estamos Junto al dragón, vale? Y como veis Dragón de fuego Dragón rojo Dragón exageradamente guapo Así que lo que vamos a hacer Va a ser equiparnos Con una de esta flecha bomba Equiparnos también con el arco Y vamos a darle pues Algún que otro golpe Tanto en las zarpas A ver si puedo A ver si pudiera darle Vale, ahí Eso chicos Es lo que tenemos que coger A ver si puedo A ver si puedo Dale una vez más Vamos Link Confío en ti No, bueno Ha desprendido Ha desprendido uno No sé si era escama o qué Creo que sí Vamos a por él Vale, sí Escama del Demi Ya tenemos la escama del Demi Chavales Es la... Esta valiosa escama del Espíritu rojo Elden almacena mucho calor En su interior Puede usarse para cocinar Aunque hacerlo sería Un desperdicio Vale Esto justo era Lo que necesitábamos Chicos La escama Vale O sea Ha habido Bastante puntería Bueno Ha habido mala puntería Vale Sé que he gastado muchas flechas Pero ha habido bastante suerte Vamos a llamarlo suerte Porque le hemos dado en el sitio Donde suelta la escama Vale Según en qué parte del cuerpo Le des a Elden Te soltará Un tipo de objeto U otro Así que Bueno pues Ya dicho esto Y hecho esto Vámonos otra vez A la fuente Y vamos a ver Qué recompensas Nos dan Bueno chicos Pues ya hemos vuelto A llegar aquí A la estatua De la fuente De poder Así que Vamos a dejar La escama de Elden Que hemos conseguido Y vamos a hacerle Ese ¿Cómo se diría? Ese ritual ¿Vale? Nos vamos por aquí Cogemos La escama Que tiene que estar La última de todos Aquí lo tenemos Escama de Elden La cogemos Y aquí mismo La dejamos Para que ocurra Lo siguiente ¿Vale? Ahora La diosa Ilia Nos va A descubrir Un santuario Oculto Chicos Un santuario Oculto Que no está Nada mal ¿Vale? Otro santuario Otro lugar Donde también Podemos teleportarnos Y Santuario El cual Pues Tiene Un Un guardián Bastante Difícil De De vencer ¿Vale? Es un Es un poquito Difícil de vencer Oye todo esto Ya no me puedo Quedar la escama ¿No? No Habría que probar ¿Vale? Digo A ver si Puedo hacerle La del gitaneo Digo Mira Premo Pero luego no Bueno Aquí vamos A Entrar al santuario ¿Vale? Para que lo veáis Por dentro Como es El guardián Que es un poquillo Complicadete Un poquillo Complicadete Pero bueno Tampoco creo Que vaya a tener Grandes Problemas En vencerlo Sé que es complicado Porque usa Dos armas Y usa un escudo Que el escudo ¿Vale? Es muy tocho ¿Vale? Un escudaco ¿Sí? Pues nada Ya estamos dentro Y vamos A enfrentarnos Al señor guardián Mi nombre es Niesma Vale Sí No me importa Como te llame Estamos en la prueba De fuerza extrema Se llama ¿Vale? Este santuario Pues aquí tenéis Chicos Al guardián Que a simple vista Pues parece ser Un guardián Normal y corriente Pero como veis Ahí suelta Una lanza Suelta esa espada Y suelta Ese escudo Con lo que Creo que Va a contar Un pelín Vencerlo Pero bueno Con la espada Maestra Y algún mandoble De estos que tengo yo A tope de Power Creo que se puede Así que bueno Como esto tiene pinta De que va a tardar Un ratito Pues voy a cortar Ya esta escena De la pelea Con el guardián Y os paso directamente A cuando ya Le haya vencido ¿Vale chavales? Bueno chavales Pues después De un buen rato Peleando Contra Ese guardián ¿Vale? Que es El guardián Yo creo Más duro Contra el que Me he enfrentado Es un pedazo De bicho Impresionantemente duro Por fin He podido vencerlo ¿Vale? Me ha costado Un par de recetillas Eso sí Yo os recomiendo Llevar ahí Un par de cosillas Que estén Guays ¿Vale? Recetitas de estas Que te dan Vida extra Porque Ha costado ¿Eh? Ha costado más De lo que yo Me esperaba Así que Os lo recomiendo Vamos a coger Este escudo El guardián 3.0 Que ese escudo Es la leche Y bueno Vamos a ver aquí Las recompensas Que nos dan Que nos van a dar Por aquí en este compre A ver si merece la pena esto Una lanza de fuego Chavales Una lanza de fuego Bueno No es tan mala Una lanza elemental Y por aquí Pues vamos a recibir Otro símbolo De valía ¿Vale? Aquí lo tenemos Hablamos con el Señor Señor del sombrero Habéis logrado Superar la difícil Prueba Que se hallaba Ante vos Así que Te otorgo Un símbolo De la valía Bla 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 En fin Ya no sabemos La historia Ya sabemos Todo lo que Lo que nos dice Siempre nos dicen Lo mismo He cumplido Con mi cometido Que la bendición De la dosa Iria os acompañe Que sí Que me lo sé Muy bien Así que Nada chavales Ya habéis visto Donde podemos conseguir A ese dragón rojo ¿Vale? Y también Donde podemos conseguir Por tanto Esa escama ¿Vale? Que Bueno Es algo que La verdad Está oculto ¿Vale? Es un Secreto Es un secreto Del juego Aunque En verdad El premio Sea ese Símbolo de valía ¿Vale? Para Para poder conseguir Completar Todos los santuarios Que hay Pero bueno No deja de ser Chicos Un Un símbolo De valía Importante Y el hecho también De De ese secreto De ese dragón Al cual tenemos que coger Atacarle Quitarle una escama No sé Pero a mí me parece Bastante épico ¿Vale? Yo Yo creo que Está bastante guapo Y Que le da un toque Más Más guapo Al juego El hecho de que Hayan dragones También por ahí Dando vueltas Y que tengamos que interactuar Con ellos ¿Vale? Que sean unos bichos Inofensivos Pero que tengamos que Conseguir cosas En base a ellos Creo que está muy guapo Eso Y bueno chicos Pues hasta aquí Este vídeo de secretos Y trucos de Zelda Predo The Wild En el cual os he enseñado La ubicación de uno De los tres dragones O tres espíritus Legendarios Que hay en Zelda Predo The Wild Y también Que se puede hacer Con él Y la ubicación De uno de estos Santuarios ocultos Ya sabéis que Si os ha gustado Este vídeo Y si queréis Que siga trayendo Vídeos de este tipo Lo que tenéis que hacer Es reventar al máximo El botón de like Os voy a dejar Por aquí arriba Mis redes sociales Vais a tener por aquí Mi último vídeo Por aquí un vídeo aleatorio Y aquí abajo Vais a tener El careto del canal Donde podéis pinchar Para ver todos mis vídeos Todo mi contenido Y suscribiros al canal Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!